¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Estamos aquí en Reviento Rebun en el atasco de la AP6 túnel cortado, el túnel de Guadarrama cortado. No es el día de domingo este que ha habido la nevada, ¿vale? La nevada ya pasó, en teoría simplemente es un accidente mecánico que hay en el túnel y supongo que está cortado el túnel, aunque esté el coche absolutamente solo, ahí el solo. No creo que haya más coches porque según la DGT en internet es una avería mecánica y una avería mecánica significa que el coche ha dejado de funcionar, no que se le ha salido una rueda y ha salido corriendo por ahí o se le han caído partes del coche y está en los tres carriles, bueno, son dos carriles más el arcen bloqueados. Entonces supongo que el procedimiento en esto pues es, ¿hay algo en el túnel? Pues para evitar colapsarlo y que luego no se pueda hacer nada pues que no entre nadie, aunque bueno, es desde las 10 y 20 y 28 que lo ponía la DGT que está el túnel cortado, son las 11 y cuarto, 20 casi creo, podrían haber mandado a alguien para que gestionara un poco el tráfico, ¿no? Decir, bueno, pues si el coche se ha quedado en el carril de la izquierda o en el de la derecha o donde se haya quedado pues vamos al otro carril que todavía está libre, vamos a darle uso, así lentamente, vamos que vaya de uno a uno un vehículo y que no se forme este taponazo que hay aquí la gente ha salido de sus vehículos, había un poco más de gente allí adelante, ha acumulado ahora se han venido unos cuantos ya para atrás, pero bueno, será que han visto, han salido y digo, bueno, a ver si reparten aquí alcohol o algo, no sé, hay estos chavales jóvenes que seguro que tienen ahí alcohol en el maletero, pues no, pues no, no debe haber alcohol y se han vuelto para el coche, ¿no? Pero la gente, eso, está saliendo de sus coches, se hacen fotos con la nieve, con el atasco y lo disfrutan y quién sabe, lo mismo de aquí sale hasta con pareja alguien, pero no sé, ¿qué miras la gente para atrás? Tantos mirando para atrás, ¿qué hay detrás? Pues no veo nada, no hay nadie, solo muchos coches y el camión de atrás que acaba de encender el motor será que tiene frío el hombre, pero bueno, no os preocupéis chicos, tengo comida para un mes, aquí, bueno, para un mes no, es un poco exagerado, una semana así en el coche, así que no moriré de hambre, no moriré de hambre y la entrada al puerto está, como veis por ahí pasan camiones ahí delante, ¿vale? a ver si estos ya nos gestionan un poco el tráfico, hombre, han tardado una hora en venir, ¿no? Sí, han tardado una hora justo en venir la guardia civil y se ha metido para abajo, o sea, nada, esa guardia civil no es para nosotros, me cago en, yo pensé que venir aquí a gestionarnos los tráficos me han tangao, fuck, nigga, pues eso, lo que decía, que la entrada está por el puerto está 150 metros detrás o 200 o algo así, no muy lejos, pero este cartel de túnel cortado, si estuviese detrás, justo antes de entrar al puerto, un poquito antes, pues hombre, la gente como yo, que todavía ha llegado y el atajo está justo a la puerta, que estoy a la puerta, que soy, dos, cuatro, cinco, el sexto coche, desde el cartel, que no se habrá más coches delante, seguramente sí, pero nada, pues eso, estoy por cogerme los guantes y hacerme un muñeco de nieve, bueno, no sé qué está pasando, que aquí todos los coches se están moviendo, yo de pronto he arrancado y al final la guardia civil se ha puesto ahí delante, creo que todos nos van a pasar para la derecha, porque aquí estos coches se han metido rápidamente y no sé si quieren que yo me vaya para la derecha o qué coño pasa, de pronto, vamos a... hostia, hostia, tío listo, tenéis un arce en la derecha enorme y tenéis que venir para la izquierda, venga hombre, bueno pues chicos, tengan una verdad, han pasado otros 20 minutos más y la guardia civil han decidido abrir las dos verjas, un poco las dos verjas, hola verjas, estar aquí para que todo el mundo se pueda desviar al puerto, manda huevos, una hora y 20 minutos para que se decida abrir esa salida y forzarnos todos para allá, que para una vez que decido ir por el peaje, porque digo, bueno, llevo mudanza, me meto por el peaje, casi es más plano todo, no por esas cuestas tal, que a ver, que el coche tiene 110 caballos, que no le va a pasar nada, pero, Sara, que pasa chaval, pero bueno, como os digo, veis, el túnel está perfectamente vacío, la cuestión es, tíos, ¿por qué no hacéis las dos cosas? unos para un lado, otros para otro y ya está, pues nada, totalmente vacío el túnel, aquí nos vemos, nos vamos por el desvío, excepto servicios, pues hoy estamos de servicio, túnel 1, túnel 3, pues nada, aquí vamos a saturar, porque vamos a petar ahora mismo el puerto, con todos los coches que hay, ¿vale? pero no pasa nada, al menos estoy en movimiento otra vez, GPS ahora tendrá que pensar qué estoy haciendo, le había dicho que por peajes, así que lo voy a configurar sin peajes, ahora no sé si lo puedo configurar, creo que sí, tools, fuera tools, please, y ahora me deberías decir que, bueno, si piensa que estoy ahí, me va a meter por el tool, seguro, muéstrame la ruta, porfa, please, bueno, pues me imagino que, bueno, ya sabéis dónde voy, ¿no? bueno, ahora vamos a ver, así que nada chicos, esa ha sido la gran aventura en el túnel del Guatarama, y que manda huevos que las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer regular, pero de estas cosas que llevamos ya una hora y veinte, tío, una hora y veinte, esto casi es de las primeras cosas que deberías hacer, ¿sabes? porque ahora mismo todo el tapón de una hora de vehículos ahí retenidos se viene aquí, así que doble tapón, y sobre todo que es que yo lo que no veo normal, ¿por qué no? o sea, mete a alguien, igual que ha venido ahora, y abrirse a abrir todo esto para que regule el tráfico y decir, no, mira, ahora el túnel solo tiene un carril, y pim, pam, pim, pam, vamos a dejar que entre el autobús, porque ya que él ha descedido espacios ese coche, pues, pues nos metemos entre autobús y autobús, y tiramos, porque ahora este que me deja a mí, por favor, no me seas mala persona, gracias, te quiero con amor desde el cielo, pues nada chicos, vámonos de fiesta loca, a una velocidad máxima de nueve kilómetros por hora, si, vamos a darle las luces, no en automáticas, sino ya en tal, y lo dicho chicos, seguiremos informando desde las autovías de España, chao, chao bueno, fijaos en el coche delante, que se ha quedado a, no sé, a un coche y medio, casi de distancia del siguiente coche, me lo está haciendo todo el rato, yo no entiendo a esta gente por qué lo hace, ahí está, ¿por qué lo haces? ¿por qué te mueves? ¿por qué? no lo entiendo, si te ha vuelto a frenar, y es que eso te lo hace tres o cuatro veces, vale que se ha muerto un camión delante, se ha muerto otro coche y tal, pero espérate a que el coche delante se te mueva, es que encima te mueve para frenar, que ha metido una marcha para hacer ese movimiento, ¿por qué lo haces? no lo entiendo, pues imagínate esto, estando tres minutos parado, el coche igual a esa distancia, se te mueve un poco, se te mueve otro poco, se te mueve otro poco, y yo, pues aquí me quedo frenado, la DGT sigue poniendo que ha habido una avería en el túnel, pero a eso hay que sumarle, que me han dicho por WhatsApp, que ha sido un camión de mercancías peligrosas que ha volcado, no, creo que eso ha sido después, vale, o sea, a mí me lo han dicho, pero yo creo que se han confundido y se piensan que es lo mismo, pero no, yo creo que son cosas distintas, ahí iba un coche reventado en esa grúa, y bueno, pues se han sumado a eso, o sea, esa autovía, la AP6, por favor, destruidla y hacer una nueva, que la gente se muere en esa carretera, no sabemos qué hace, pero bueno. Bueno, bienvenidos una vez más a este cachito de resumen de cómo hacer una mudanza y que todo se ponga en tu contra. En serio, ¿la AP6 para qué sirve? Para nada, tío, para nada, o sea, es que primero, el túnel cortado por cáncer nuclear de alguien que tenía el coche de pocho, o lo que fuera, luego, la siguiente entrada, una hora hasta que deciden abrir el paso secundario ese para que se metan por el puerto, entonces nos metemos por el puerto, el puerto, el puerto, pues atasco del copón, porque todos los que estábamos ahí, entonces el semáforo este de San Ángel de Rafael, o como se llame la ciudad esa, pues colapso total, llego, ya salimos de allí, ese trágico fluido, el siguiente acceso, o sea, según termina ese puerto para pasar ya al puente, o sea, al túnel, perdón, pues ese acceso también cortado por accidente de un camión de mercancías perigiosas que había volcado, ¡guau!, flipa, entonces, pues venga, vamos al siguiente acceso, acabo de llegar al siguiente acceso, cortado por accidente pone la pancarta, no sé por qué ni nada, evidentemente no he cogido WhatsApp, no he mirado internet porque estoy en carretera, en movimiento, ya cuando se me pare algún día por lo que sea, pues nada, total, que voy a llegar a la querida ciudad de Salamanca a las 2 y 4, cuando yo tenía previsto llegar a las 12, total, Madrid-Salamanca, 4 horas de viaje, bueno, pues ya estoy aquí en la habitación, esto va a ser, pues bueno, la fin del viaje y el unboxing de la habitación, ¿vale? Hoy no he llegado, ¿vale? Ya llegué, han pasado un día, han pasado exactamente pues 36 horas o, bueno, 36 horas no, 30 horas así, por ley, que hayan pasado desde que haya llegado, un poquito más, también, no he hecho la cuenta, pero bueno, un día y media tarde, ¿no? Que era la mitad de noche, pero bueno, os quiero aprovechar ya en esa tarde que llegué, llegué a la 2 y poco aquí a Salamanca y por la tarde pues estuve empacetando la habitación, ahí tenéis, pues bueno, pues lo que va a ser el set, el fondo, ¿qué hay detrás de mí? Ya haremos algún día un ¿qué hay detrás de mí cuando abandono esta habitación? ¿El internet que tengo ahora? Pues bueno, pues no tengo básicamente, así que estoy mirando compañías, estoy ahora, pues simplemente puedo hacer vídeos, mentira, tampoco puedo hacer vídeos, ¿por qué? Porque el ordenador se le ha roto el cable ATA, que ahí lo podéis ver en la pestañita, lo estaba buscando un cable ATA, pues a ver, bueno, precios tal, sí, pues entendemos, buen dato, he ido a, no voy a dar publicidad, pero bueno, compañía de yo no soy tonto y no tienen cables ATA, ATA, que me sirva, y esta es la pieza que se ha roto, ¿vale? El cable ATA este, es una especie de L, bueno, lo pongo ahí en la foto, ahí lo podéis ver, no lo podéis ver, porque está, ahí se ve mejor en esa foto, y tiene pues esta pestañita por arriba que se me ha roto, se me ha roto porque le metí un disco duro de un ordenador viejo, simplemente lo conecté en el zócalo y claro, justo el cable, como es hacia debajo, pues al meter el zócalo, le empujó y partió esto. Entonces, ¿qué me ha pasado? Pues que ahora el cable, pues evidentemente no termina de enganchar bien y cuando he llegado aquí, pues no me reconocía Windows, yo digo, hola, ya está, ya hemos liado, no se reconocen Windows, ¿por qué no se reconocen Windows? Porque le faltaba el disco duro sólido porque ese cable se había partido. Entonces, bueno, me tiré toda la tarde ahí liándola y bueno, coloqué esto y al final nada. Pero bueno, hoy me pasé por, he salido, he hecho un poco de compra y he comprado pues este superpegamento que tampoco voy a hacer, le he quitado la pegadina, es acetilmetilclacto, bueno, superpegamento de toda la vida, ¿vale? O supergeno, como quieras llamarlo, no sé cómo se llama, ahora sí lo he leído para decirlo y no me acuerdo, ¡shit! Y bueno, también me he comprado, porque ¿los recordáis que el P es juego con un teclado? Pues bueno, pues estoy buscando, porque ya saben mis padres, un gamepad, esto es un gamepad, y pues bueno, me he comprado este gamepad en, yo no soy tonto, yo no soy tonto, supongo que sabéis de qué estoy hablando, ¿no? No quiero hacer mucha publicidad directa, porque ya que no me pagan, pues no lo voy a regalar a mis cuatro, a mis 640 suscriptores, pues publicidad ahí, que si, todo el mundo sabe cómo todo está. Así que haré un unboxing de esto en esta misma casa, si me cambio va a ser más tema de internet que otra cosa, si no, ya veremos, estoy mirando compañías, así a lo poco rápido que puedo, y nada, a ver qué y dónde me sale. Así que nada, ya haremos el unboxing, la casa, como podéis ver, pues bueno, pues está, la casa, la habitación, está decente, me mola, me mola, me mola. Me podía haber traído las otras dos figuritas, pero bueno, no quería meter más cosas en el coche, y digo, bueno, esto vamos a meterlo así, no sé si me va a caber todo, ¿no? Y al final me ha entrado bastante bien todo, no me puedo quejar. Así que nada, chicos, ahora sí me puedo despedir del vídeo, esto es la finalización del viaje y el unboxing de... Ah, por cierto, casi me compro una silla gamer hoy. La he visto, la he visto ahí y me ha tentado, así que mismo de repente empiezo a salir en this game light con silla gamer, no sé. La cámara ahora mismo está encima de una botella de agua, ¿vale? O sea, si veis algo raro debajo de la botella, que está cortada por el ángulo de visión, que no tiene ni tal. Y más o menos, si veis, si me veis, de otra vuestra está la cámara, Logitech, que es donde voy a enfocar y... más o menos no creo que se coge eso, ¿vale? Y siempre me mola el plano así de trabajo, ya veremoslo con los vídeos, así que no me voy a enrollar más, que va a ser donde me voy a hacer nada. Así que, chicos, suscribiros, daros a likes, ser felices, chao, chao. Y he parado la cámara y justo me da cuenta que he dicho que había comprado el pegamento ese, pero no he dicho, ¿para qué? Pues bueno, no he encontrado los cables y me hace falta el pegamento ese para otra cosa, pues vamos a probar a pegar eso con ese pegamento a ver si funciona, ¿vale? Así que ahora sí me puedo despedir. Bye. Bye.